La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículos 14 al 29. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, como la fama de Jesús se había extendido tanto, llegó a oídos del rey Herodes el rumor de que Juan el Bautista había resucitado y sus poderes actuaban en Jesús. Otros decían que era Elías y otros que era un profeta comparable a los antiguos. Pero Herodes insistía, es Juan a quien yo le corté la cabeza y que ha resucitado. Herodes había mandado a apresar a Juan y lo había metido y encadenado en la cárcel. Herodes se había casado con Herodías, esposa de su hermano Filipo. Y Juan le decía, no te está permitido tener por mujer a la esposa de tu hermano. Por eso Herodes lo mandó a encarcelar. Herodías sentía por ello gran rencor contra Juan y quería quitarle la vida, pero no sabía cómo porque Herodes miraba con respeto a Juan. Juan, pues sabía que era un hombre recto y santo y lo tenía custodiado. Cuando lo oía hablar quedaba desconcertado, pero le gustaba escucharlo. La ocasión llegó cuando Herodes dio un banquete a su corte, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea, con motivo de su cumpleaños. La hija de Herodías bailó durante la fiesta y su baile les gustó mucho a Herodes y a sus invitados. El rey le dijo entonces a la joven, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró varias veces, te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella fue a preguntarle a su madre, ¿qué le pido? Su madre le contestó, la cabeza de Juan el Bautista. Volvió ella inmediatamente junto al rey y le dijo, quiero que me des ahora mismo en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero debido a su juramento y a los convidados, no quiso desairar a la joven. Enseguida mandó a un verdugo que trajera la cabeza de Juan. El verdugo fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una bandeja, se la entregó a la joven y ella se la entregó a su madre. Al enterarse de esto, los discípulos de Juan fueron a recoger el cadáver y lo sepultaron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Palabra del Señor. Recuerda algo importantísimo de fondo. Escuchar a Jesús, escuchar su palabra, escuchar a los profetas, no es suficiente para la conversión si tú no quieres convertirte. Tenemos el ejemplo clásico de Herodes. Herodes le gustaba escuchar a Juan el Bautista. Lo admiraba por ser un hombre recto y justo, recto y santo. Quedaba desconcertado cada vez que lo oía hablar. Dice que le gustaba escucharlo. ¿Pero cambió? No, porque no quiso. No estaba dispuesto. El mundo escucha en muchas ocasiones el mensaje del Evangelio, pero no quiere cambiar. Ahora, no hablemos del mundo. Hablemos de ti y de mí. Tú y yo que escuchamos el Evangelio cada día. ¿Estás dispuesto a cambiar? ¿Estamos dispuestos a ser otro Jesús en la tierra? Ahora, ¿estamos dispuestos a dar la vida por Él? Hermano, Herodes lamentablemente terminó asesinando, haciendo el mal, sencillamente porque, escuchando la palabra de Dios, no la quiso recibir en su vida. Que no termines tú haciendo lo mismo. Ni tú, ni yo, ni nadie. Te invito a seguir en las redes sociales colocando la etiqueta Los sacerdotes buenos somos más y yo tengo un amigo sacerdote. Dios te bendiga. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.